Nos encontramos en la Reserva Cinegética Santa Ana con el Capitán Arturo Núñez, quien nos hablará un poquito acerca de nuestra tienda virtual Aventuras Outdoor. Y nos dirá qué le parece ahora poder comprar y adquirir nuestros productos por Internet. Es muy importante ahorita en la actualidad el Internet y poder desde tu casa poder adquirir estos productos. Es una ventaja para el cazador. Anteriormente teníamos que salir al extranjero y hoy en la Ciudad de México podemos tener todo lo que requiere un cazador o cualquier otro deportista. Son productos de calidad que nosotros como deportistas los usamos en el campo, los usamos en la cacería, en la pesca y en todo tipo de actividades que puede tener cualquier deportista. Muchas felicidades porque es una empresa que va a venir a resolver los problemas de muchos deportistas y vamos a tener todo lo que se requiera a un precio muy bueno y muy buena calidad, que es lo que busca al final el deportista. Él ya lo dijo y recuerde, los mejores productos siempre los va a encontrar en Aventuras Outdoor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!